Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues para todas estas personas que les gusta lo que es el teatro Les tenemos una muy buena noticia sobre la presentación de una obra Se llama Bye Bye Beer Para ellos tenemos a René Medina del Teatro Justo Rufino Garay Antonio Vallejo y Yesenia López Después ellos son también nuestros invitados que vienen del teatro Justo Rufino Garay Buenos Días Coméntenos un poco sobre esta importante obra Pues que ustedes van a dar a conocer Cuando va a ser y los horarios Digamos que las personas pues que son amantes pueden llegar Gracias por el espacio que siempre nos facilitan en la revista Y por difundir el teatro y la cultura en general Que es tan importante en estos momentos Siempre para nosotros decimos que el teatro nos sirve como plataforma Para abordar unos temas de manera diferentes Pues vamos a presentar las últimas dos funciones de Bye Bye Beer Del autor mexicano Manuel Hidalgo Dirigido por la maestra Lucero Millán En asistencia desde su servidor Y con las actuaciones de los brillantes alumnos de tercer año de la Escuela de Teatro Esta obra ya se estrenó Con un gran éxito en diciembre pasado Y hemos querido retomar un poco la dinámica Porque nos cuesta tanto trabajar una obra Más o menos como unos cinco o seis meses Pues si solo para hacer pocas funciones creemos que no vale la pena Es importante que este trabajo que ha sido sistematizado Vivido Y ahora con mayor madurez Pues se presentará al público este viernes Y este sábado Son las últimas dos funciones Porque cambia la cartelera Y tenés esa opción interesante Para poder ver Bye Bye Beer Ahora, digamos ¿A partir de qué hora y el costo que tiene? Está abierta la taquilla toda la semana Nosotros abrimos desde el día lunes En horario de nueve de la mañana a cinco de la tarde Y tenemos para las funciones Abiertas siempre al público Desde hasta la noche antes de la función A las siete de la noche Todas las funciones Y el costo son trescientos Córdobas Entradas general Bueno, tal vez Yesenia nos comenta un poquito también Pues sobre Me imagino que ustedes han participado en esta obra La experiencia que ustedes han adquirido En esta importante obra Puede ser partícipe de ello Ok, igual Muchas gracias por el espacio En la obra yo tengo tres personajes Hago a la mamá del Johnny A la licenciada Y a un policía La mamá del Johnny Es una típica mamá de barrio Que una persona con poco conocimiento Una persona que a pesar de que tiene escasos recursos Quiere que sus hijos vayan por el bien Pero sus hijos son Dedichables en el barrio Entonces ella tiene que lidiar pues con esta situación Y al final pues ella también Una persona pícara Una madre pícara La licenciada Un personaje Es la que llega al barrio Y llega a prometer cosas A cambio de Simple y sencillamente Poner un supermercado En el barrio Y bueno Al evolucionar de esta obra ¿Verdad? Nos ha pasado de todo Hay momentos en los que Decimos alguna cosa Y Y luego el público Lo recibe de diferentes maneras ¿Verdad? Nos ha pasado eso Y bueno Es lindo Ver que cada vez El público reciba De diferentes maneras Cada una de las cosas Que nosotros decimos Pero al final El mensaje que queremos dar Es que la gente vea Que estas personas ¿Verdad? Viven en barrio marginal Y a pesar de eso No son conscientes De la violencia En la que viven Y entonces A partir de eso Que la gente vea Pues esta realidad Ahora en tu caso Digamos ¿Es primera vez Que haces pues estos Tres papeles? Sí Era cuando estrenó la obra Era la primera vez Que nosotros actuamos Y bueno Sí Era la primera vez En tu caso Antonio Coméntanos un poquito Pues digamos Tu trabajo Tu participación En esta importante obra Bueno Buenos días Primero Yo ocupo solamente Un personaje En esta obra El Cristian Es el nombre De mi personaje Un joven Como bastante peculiar Porque es como El que quiere estar En el relajo Pero no lo dejan Estar en el Bacanar al mismo tiempo Esta obra Quiere tocar temas Como la violencia Y la inocencia Que tienen los jóvenes En los barrios De esta violencia En la que viven En la que están inmersos Entonces El Cristian Es uno de estos jóvenes Que vive En una familia En un barrio Violento Pero que Él es muy inocente De eso Igual que el resto De los chavalos Del barrio Y que tiene Y que tiene Mucha admiración Por un personaje Que Lo van a descubrir Si llegan a ver la obra Para no darle Tanto spoiler De lo que es la obra Tiene una admiración Muy grande Por él Y también Se desarrolla En muchas situaciones Que van pasando A lo largo de la obra Una experiencia Bastante bonita Esta es nuestra Primera obra En la que actuamos Como estudiantes Del Justo Rufino Bueno ya en otra Pero yo si Es la primera vez Que actúo En las tablas Y ha sido una experiencia Bella, maravillosa Y los invitamos Pues a que Nos acompañen En estas dos últimas Presentaciones Viernes y sábado A las 7 de la noche Me imagino que Pues el nombre El Cristian Es porque Digamos es lo típico Y pasa casi algo Similar en los barrios Si el Cristian El Brian Son los nombres De los barrios De cualquier parte De Latinoamérica Este Como un nombre Gringo Que queremos adaptar Para nosotros Para Latinoamérica Pero que son Los típicos mafiosos Del barrio ¿Qué expectativas Ustedes han tenido Pues el participar? Pues ya ella Tenía pues Su experiencia En participación Anteriores Pero en el caso Tuyo Digamos Primera vez ¿Qué sentiste Cuando te dijeron O te escogieron Imagino que hiciste Algún casting No sé Para pues ser parte De esta obra Esta obra Es parte De un proyecto De nuestro segundo año Este De la escuela Ya ahorita estamos En tercero La estrenamos El año pasado Y esta temporada Pues termina Este fin de semana El proceso Fue súper Súper duro Porque Eran ensayos Tras ensayos Durante más o menos Seis meses Para estrenarla Y luego Pues hemos tenido Que ir ensayando Otra vez Cada temporada Que se inicia Duro Estresante Y muy bonito A la vez Y las expectativas Que hemos tenido Creo que han sido Más bien Se nos va a llenar Va a llegar gente Como que la aceptación De la gente Del público Esa ha sido Nuestra expectativa De que Pues no es una obra Como dice la profesora La directora No es una obra Políticamente correcta Y ha tenido Un impacto En las personas En las que Han visto Esta obra Y nos gusta Mucho más bien Cuando finaliza Y escuchamos Lo que la gente Piensa de ella Y como la recibe El público Quedamos encantados Por el recibimiento Que tiene el público De Bye Bye Bird Bueno René Tal vez Nos comenta Un poquito más De digamos Esta obra Cuántos jóvenes Son los que Están participando En esto Si ya te cuento Un poquito Nada más ubicar El contexto La obra trata De un barrio Marginal De una de esas Grandes urbes Latinoamericanas Y estos jóvenes Que son adolescentes Son trastocados Por la presencia De un gringo Norteamericano Afrodescendiente Que toca Jazz Y que sabe Tocar la armónica Cuando él llega A ese barrio Se convierte De alguna manera En su referente Y este Les enseña Poco a poco Sobre la sexualidad Sobre cómo Tratar a las personas A robar O sea Una serie De características Negativas Donde Donde Si ves Claramente El nivel De violencia Sin darse cuenta Que estamos Sumergidos En la propia Violencia Entonces Es una Linda reflexión Y como bien decía Antonio Este es un proyecto Que está financiado Por COSUDE De la cooperación Suiza Y Aquí están Diez jóvenes De segundo año Que ahora Están en tercero Y que cada vez Siguen creciendo Y este año Se gradúan Para nosotros Es un honor Un orgullo Que ellos estén Con nosotros Porque son con Un talento increíble Y muy entregados Y apasionados Con el nivel De entrega Que necesita El teatro Para que sea Para entregar Lo mejor Que nosotros Podemos hacer Así es Y se abren Oportunidades Claro No, pero además Creemos que lo más bonito Es el compartir El escenario Uno estudia Tanto tiempo Teatro Son muchas horas Invertidas Muchos años Para que finalmente Esos estudios Ese aprendizaje Se vea Patentizado En las tablas Y creemos Que esta es Una linda ocasión Para hacerlo Que la gente Llegue este fin de semana A ver Estos nuevos talentos Este relevo Generacional Que estamos formando Y además De disfrutar Algo diferente Y sano Así es Y en este caso Digamos Cuánto cuesta La entrada Para los que están Interesados En ir a ver Actuar A estos muchachos Sí Estamos Somos el teatro Justo Rufino Garay Estamos ubicados En nuestra sala De la estatua De Montoya Tres cuadras abajo Veinte barras al lago Contigo Al parque Las Palmas Ahí está nuestra sala Nuestras redes Las vas a encontrar En Facebook Teatro Justo Rufino Garay Igual en Instagram Así que Lleguen Vale 300 pesitos No es mucho Así que Se las vuelan rápido Con un par de cervecitas Así que vamos A alimentarnos Y a nutrirnos A embriagarnos Con el arte Y la cultura Que siempre Te genera algo diferente Ahora en el caso Digamos De ustedes Ellos Pues ya hablaban De un barrio Ustedes al momento Pues de actuar Que barrio Ustedes se imaginaban Que barrio Ustedes se trasladaban Para que saliera Tan importante O tan buena Esa actuación Ok Siempre tuvimos Un referente Y fue Creo que Eso nos lo dio El profesor René Y la profesora Lucero Y era Un lugar que está En medio de Carretera Masaya Y buscando ¿Cómo se llama ahí? El reparto Chic Entonces Incluso Yo recuerdo Que en una ocasión Nos mandaron A ir O sea A ir al lugar Para verlo Sentir Todo lo que está pasando ahí El ambiente Y recuerdo que fui Y sí Me impresionó el lugar Y luego De ahí Cada vez que tenía La oportunidad De ir a un barrio Iba Y veía A las personas Como personajes Y así Luego miraba Una señora En la calle Y decía Ese señor Es un personaje Entonces Tomamos de referencia Varios barrios De acá Pues de Managua En mi caso Hay muchachos Que viven Fuera de Managua Que pienso Que tomaban También de referencia Algunos lugares Igual Barrios De diferentes lugares De Nicaragua En tu caso ¿Qué mensaje Le brindas A los jóvenes Que estén Interesados En la actuación? Pues que se arriesguen En primer lugar Si están interesados En la actuación Para vivirla Y ejercerla De alguna forma Que se arriesguen Yo creo que ninguno Nosotros dos Pensamos que A la fecha Íbamos a estar Estudiando actuación Y a punto De graduarnos De actuación Y a las personas Pues que les guste El teatro Que se den cuenta Que en Nicaragua Si hay teatro Que pueden Vivirlo Y que pueden verlo Y que nos visiten Que visiten Las salas de teatro Que hay en Managua Y que se llenen De esto Para que también Tengan un aporte Cultural Hacia sus vidas Y que no solamente Nos dediquemos Al bacanal Y al jolgorio Sino que también Le aportemos A la cultura También Bueno René En este caso Digamos recordarle La hora De la presentación Que pueden ir Los televidentes Si estamos En la sala De teatro Justo Rufino Garaya A las 7 de la noche Este viernes Y este sábado Y que con cariño Y esmero Pues hemos ensayado Mucho Y trabajado un montón Para que disfruten La función Bueno Muchísimas gracias A ustedes Nosotras Si nos vamos A ir a una pausa Comercial Pero a ustedes No le cambien Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos A nuestro Correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita Nuestro sitio Web www.canal12.com.ni